Música Decíamos al principio, si la cosa está difícil, más difícil está analizarla. Y a veces yo les pido a algunos amigos que estén con nosotros para ayudarnos a ver con claridad algunas situaciones que aunque ellos son básicamente políticos, me refiero específicamente a dos personas, a Guido Gómez y a Fernando Peña, que tienen posiciones diferentes entre ellos y con nosotros, pero somos amigos y ellos tienen una capacidad de analizar las situaciones independientemente de sus conveniencias personales o sus objetivos. Y yo le he rogado a Fernando que nos acompañara en esta hora, en estas horas, porque yo tengo algunas situaciones que avanzo bastante, pero no termino de entender. Le agradezco de nuevo a Fernando que esté con nosotros y lo hemos traído como analista y como panelista, no como invitado. Y quería pedirle que vea y nos analice la situación de un gobierno que surge básicamente producto de la necesidad de salir de un régimen o de un régimen o de una era que nosotros ya hemos vivido, teníamos la era de Trujillo, la era de Balaguer, una era intermitente que fue la era del PRD, diferentes gobiernos, y acabamos de terminar la era del PLD. Sin embargo, se inicia una era y no sé por qué, Fernando, no he visto que el PRM ha iniciado una era y no veo tampoco claramente por donde dentro de una crisis de una pandemia que se llevó a Danilo localmente y a Trump en Estados Unidos, de un gobierno que surge producto de alianzas muy disímiles, de sectores que en el terreno local tenían diferencia, pero que he visto la necesidad de sacar aquello del gobierno, se unieron. Ahora, ¿esa situación tiene una solución de continuidad o lo mismo que pasa con el caso de Leonel Fernández, que hizo su aporte dividiendo al PLD, pero ya él es candidato, que se perfila como el principal contendor de Luis en una reelección? Entonces, la pregunta y el tema concreto es lo siguiente. ¿Tiene este gobierno la suficiente base que tenía cuando fue electo y tiene este gobierno el suficiente sustento para salir airoso de un proceso electoral que es muy distante sin una alianza que no vemos, no vemos un partido como el PRM capaz de crecer porque son sus principales críticos hoy día? Yo quiero dejarte que tú nos visualices y te ruego, hazlo como analista. Eres un árbitro en este caso. Bueno. Difícil, pero... No solo eso, doctor, yo hace días que no le veía, hace rato que no estaba en comunicación con la gente, cuestiones obligadas me tenían un poco al margen de algunos espacios de análisis, sobre todo de los que usted oportunamente me brinda y brinda, ¿no? Lo ofrece. Sigue siendo usted un hombre calificado de muy conservador pero de demasiado abierto en esos términos. Yo hace unos días le hice una referencia de esa que uno no comete ningún error si las publica, si las hace públicos, porque se la dije a usted, diciéndole que, no por razones de aprecio personal, pero que a mí me parecía que usted era uno de los más agudos analistas políticos que de manera cotidiana se manejan en el país. Por el fino sentido que usted tiene, no solo para ver las cosas en proceso, sino para exponerlas. Y decía que si hay alguien que ha manejado la coyuntura actual, y lo que usted me acaba de preguntar, en el centro de lo que usted me acaba de preguntar, de manera muy inteligente, ahora se repite y lo hace usted. Y es el tratamiento de la cuestión del PLD Danilo en el marco de la coyuntura actual. Cuando usted reitera que el problema fundamental de este gobierno es la cuestión judicial, los expedientes, el proceso contra el danilismo, que eso es lo fundamental por encima de lo que digan de Haití, por encima de lo que digan de la pandemia, por encima de lo que digan del propio PRM, de la continuidad del gobierno, del futuro del Partido Revolucionario Moderno, etc. Independientemente de eso, a mí me parece que cuando usted plantea y recomienda, y usted tiene casi un año en eso, diciéndole, Danilo, métete preso. ¿Seguro? Danilo, conviértete en prisión. Fue el primero que insistió en eso. Lo vieron hasta mal, que al amigo yo le pida eso. Pero cuando usted hizo eso, usted hizo lo mismo que en su plano hizo Leonel Fernández con la división del PLD. Y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando usted le pide a Danilo esto, usted está enviando un mensaje. Y ese mensaje llega, o lo toman, puede no ser es profesor de su parte, me parece que no lo es, a la oligarquía conservadora que dirige el país. O sea, a los grupos del poder de facto, del poder monopólico. A la tríada que controla la República Dominicana. Que hace las veces de estructura parapartidaria, que sobredetermina en el gobierno, conduce políticamente el gobierno. Para no suprapartidario. Sí. Hace las veces de estructura parapartidaria, pero es un poder superpartidario. Sobrepartidario. Que por encima de todo, controla y dirige el gobierno, que ha secuestrado el gobierno formalmente del PRM y de Luis Abinader. Y lo tiene rindiendo servicios exclusivos a la lógica de sus intereses. Y por eso todas las políticas públicas las trazan ellos. Y para evitar sobresalto, no se hicieron representar por lo que históricamente llamamos intelectuales orgánicos. O sea, por intelectuales, por representantes políticos. Sino que ellos mismos pusieron sus alfiles y ellos mismos dirigen el proceso. Ese fenómeno que se ha dado en la República Dominicana. Que le permite a usted decir, Danilo, conviértete en prisión. Como forma de acabar el problema. Es tal vez lo que podría ser la mejor solución para el PLD y para el danilismo. ¿Por qué? Porque es como el cuento, y la gente del pueblo lo conoce muy bien. Como aquella fábula muy tradicional, muy común del sapo. Cuando sometido a la impronta de tener que escoger cuál era el castigo que se le ofrecía. El agua o la candela es lo primero que dijo. Yo lo que prefiero es que sea la candela. Ahogado. Sí. No, no, que sea la candela. La candela. Incinéreme. Y entonces cuando él pide esto, su represor le dice, no, pero yo no te voy a complacer. No voy a caer en ese gancho. Y lo tira al agua. Cuando usted le plantea eso al presidente Medina. No te voy a confrontar, perdóname, pero tenemos mucho tiempo y yo quería aprovechar que tú has centrado la participación, no en la situación, sino en alguna cosa que yo he afirmado, que eres la primera persona que dice en un medio que nosotros tenemos un año en eso. Fernando, cinco programas de televisión me han pedido y he asistido porque yo he dicho eso, pero me lo han dicho en este mes. Sin embargo, tengo un año, pero quiero decirte una cosa, quiero decirte una cosa, que tampoco lo he dicho. ¿Cuál es el objetivo? Como dijo uno, esto es tigraje de Julito. No, lo que pasa es que a esa superestructura que no solamente me recuerda la Guerra Fría, el imperialismo yanqui, la oligarquía criolla, que tomó ese candidato para sustituir todo eso que es indefendible, la razón fue porque ya con Danilo y el PLD eliminado, yo pregunto ¿y ahora qué? Porque así terminamos el problema, terminamos el problema. Usted cometió un desliz, un ligero error ahora, cuando usted dijo que yo me había ido, no por el tema de la coyuntura del escenario político actual, sino por un tema fuerte como es el tema del Danilo y el PLD, y no, yo lo que quiero es llegar a la coyuntura. Ah, ya, ya sigue. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando usted plantea eso, esa es la salvación de Danilo, la salvación de Danilo es su autoprisión, hubiese sido eso, ya es tarde para ablandar a Bichuela. Ya dejó pasar. Sí, dejó pasar la oportunidad, si se hubiese llevado usted hace un año, él hubiese planteado el nivel de confrontación que este gobierno no puede resolver en el marco de la impunidad. Sí, porque ahora lo van a meter preso, no se entregó. Sí, cuando se produzca la situación, y no podía ser de otra manera desde el punto de vista técnico-judicial, eso es verdad, necesitaba proceso en un marco político institucional como el nuestro, y además en el contexto de un gobierno sobredeterminado por grupos oligárquicos, conservadores y ultraconservadores, que son los principales beneficiarios de la corrupción danilista y de la corrupción leonelista. Esos grupos, esos grupos, especialmente el grupo Bichini, son los principales beneficiarios de eso, especialmente ese grupo. ¿Qué es lo que ocurre? Si esto se hubiese producido antes, ¿cómo hubiesen operado estos grupos para frenar la cosa? Y entonces, ¿cuál era la principal defensa de Danilo Medina? Que su prisión se llevaba todo el orden político institucional, porque todos son culpables de la barbaridad que el PLD dirigió, y de la mafia que construyó, y de la que se hizo no solo principal beneficiario, sino que repartió y permitió a los grupos económicos tradicionales hacer los negocios que han hecho con este país y continuar haciendo ahora. Es más, le facilitó la parte final del proceso, que fue la de salir de quien había sido no solo su aliado, sino de incorporar al proceso y a su lógica a los sustitutos de ese poder tradicional que fue desplazado, que es el gobierno del PRM, y lo metió en su lógica. Por eso este gobierno es tan o más privatizador que el otro. Este gobierno tiene su nuevo proceso de corrupción en camino. Este gobierno del PRM lo tiene ya, eso es incuestionable. Y no solo por el caso de Macarrulla, que es un alfil del grupo Bichini en este gobierno, jugando posiciones centrales y dirigentes, sino por los propios funcionarios del propio PRM, que han sido incluso sustituidos o quitados de puesto, con los cuales no hay ningún proceso claro que implique el tratamiento de la corrupción nueva o surgiente, o que aparece con el nivel de energía con que se trata la corrupción peledeísta y danilista en el sistema judicial dominicano actualmente. Entonces, ese problema y esa situación, doctor, se perdió la oportunidad. Y ahora, cualquier cosa que se hubiese producido desde el primer momento por iniciativa de Danilo, constituía una amenaza que ponía al gobierno en una situación de más dificultad. ¿Por qué? Porque es que la corrupción danilista es la continuidad de la corrupción leonelista. Y por tanto, todos los procesos articulan a unos y a otros, no solo en términos de cuerpo dirigente, de figuras públicas, de gente que fue responsable de eso en los gobiernos de Leonel y en los gobiernos de Danilo, sino que los comprometió después en la estructura corporativa que creó el PRD con los recursos del Estado. Y los comprometió empresarialmente y los convirtió en términos de inversión y los convirtió en términos de articulaciones a grupos de aquí y del extranjero. Por eso usted ve que cada vez que se remenea algo, que algo se sujete y se mueve lo de Haití y se mueve lo de Guatemala y se mueve lo de cualquier sitio, salen peledeístas de los dos lados, o sea, danilistas y leonelistas. Y cuando usted lo ve también en el marco del país ocurre lo mismo. Entonces, el pacto que hizo, y ahí voy a la otra parte, el pacto que hizo Leonel Fernández en el proceso previo al cambio de gobierno era un pacto por la impunidad, por la impunidad leonelista, por la impunidad del grupo de Leonel, de la corrupción leonelista, de la corrupción que fue la madre de todo el proceso que desarrolló el PLD y que después hegemonizó desde el gobierno Danilo Medina. Eso es lo que ha pasado. Entonces, cuando se plantea esto, se convierte la autoprisión, la declaración en prisión de Danilo en un arma defensiva, en un arma de protección de él y del propio PLD. ¿Por qué? Porque la amenaza sobre Leonel de llevarlo también a las fases judiciales crea un problema institucional para el país que los grupos oligárquicos no tenían cómo resolver y cómo iba a operar la maquinaria del poder permanente hacia el nuevo proceso de impunidad, que es lo que se ha abierto ahora. Entonces, por eso yo digo que es inteligentísima esa propuesta suya desde el principio, pero ni siquiera el beneficiario principal lo entendió. Sí, pero hay una cosa. Si tú analizas a los aliados, tú no puedes acusarlo de que fueron ignorantes a lo que venía. ¿A cuáles aliados? A los que apoyaron políticamente y electoralmente, porque todo el mundo sabe que el PRM no tenía un 53%. Entonces, se dividen en lo siguiente. El PRM ya Luis tenía desde el 16, 35%. Estaba en el bolsillo, pero no era suficiente. El PRM logra convencer a todos los sectores de que no se podía salir del PLD si no había una unidad. Y va y negocia o convence a todo el resto que votó o que se sumó de que lo conveniente era ir unido. Pero participación estaba aliado y era el caballo de Troya de sectores internacionales. Estados Unidos aquí, era el USAID, eso todo el mundo lo sabe. Van dos, pero esa gente tenía una dificultad, no tenían los votos. Entonces, hablan con Lionel. Fíjate que cuando tú dices impunidad, le va a costar mucho a la justicia dar el paso en la persecución contra la corrupción, lo que tú estás diciendo. Lo que estás diciendo es PRD, PLD, perdón, tuvo 20 años que son cuestionables. ¿Usted recuerda lo que hizo Temo? Sí. Cuando le metieron un poquitito de presión para jugar a la impunidad también, él dijo, no soy yo, nos vamos toditos. No, porque el dinero lo usamos en el partido. Lo convirtieron en presidente del PLD y lo protegieron hasta ahora. Sí, pero el asunto es, voy por parte, sectores económicos hicieron compromisos que hoy yo no quiero pensar que personas que por lo menos apoyaron en los medios el cambio, porque a esos sectores que no están participando en el gobierno, por lo menos me alegan en privado, bueno, lo correcto es lo correcto y había que salir del PLD. Muy bien, pero hay lo siguiente. A Bichini tú no le podías decir lo correcto es lo correcto. Tú tenías que decirle tres cosas, energía, turismo y presidencia. Para cuidar el asunto cerca, porque tampoco fue un cargo cualquiera, es el cargo número dos de la administración pública. Entonces, Leonel, Leonel no es un 3%, Fernando. Leonel logra un 3% porque está muy cerca de las elecciones, y los peleadistas son políticos. Dice no, y votaron directamente por el PRM, y quienes diferencian, no es David Collado que aceptó una secretaría, es que el PLD le aporta mucho del 53% que saca Luis, pero resulta que el PRM le paga, le da la mayoría senatorial, le da muchísimos cargos en las altas cortes, pero ya terminamos, ahora vamos para el 24% en ellos dos. Entonces, Danilo, me extraña que pudo haber sido el aliado de Luis, como está muy dado, dice, bueno, el PLD él pudo mantener cierta cohesión, es decir, bastante peledeísta junto, que hoy por cierto, hoy domingo, veo que Rubén Bichara hizo un trabajo de disección, demostrando que el PLD, desde su fundación hasta hoy, está íntegro, y que ni menciona mucho los dos gobiernos, como diciendo, el partido no está involucrado en los actos de corrupción. Entonces, Fernando, quiero que retomes el tema, diciendo, esa agenda que fue bien preparada, eso no fue improvisado, desde la elección de ese candidato, el hombre que no tenía tacha, no iban a inventar con Leonel, y con Hipólito, y con cosas raras, y no, Luis Abinader, que ya tenía un 35%, un elemento sin mucho compromiso, pero yo no creo que ese sector, no digo como tú, sino sectores que están en los medios, y organizaciones que abiertamente lucharon por no impunidad y no corrupción, cometieron el error de no darse cuenta de que había una agenda bien clarita, en la que el pacto eléctrico iba a pasar con eso, la laguna de Barrigol iba a pasar con eso, la autopista del Este iba a pasar con eso, y hoy acabo de ver y disfrutar el paseo de los buhoneros en la París con Duarte, Fernando, lo hizo Juan Bichini, no lo hizo Carolina Mejía, entonces, ustedes, ustedes, por ejemplo, el observatorio, que no fijó posición, pero no apoyó a Danilo, se demostró, pero declararse neutro, sin apoyar al gobierno, es tomar posición, ustedes pensaban que esos sectores, no se dieron cuenta de que era un proyecto bien preconcebido. Usted, yo insisto, no es un piropo, yo insisto en lo que dije, en lo fino que es usted para situar las cosas, pero usted parte del número, y yo, usted me conoce, yo me llevo de una lógica de análisis, usted parte del número, y dice, Luis, un 35%, le falta un 17%, entonces, ese 17% es, lo promueven y lo articulan, los Estados Unidos, usando a participación ciudadana, y los inconformes, la gente que no quería, y tratando de recuperar la inconformidad, dice usted, no fue todo el 17%, siempre le he dicho, siempre le he dicho, que cuando usted hace un análisis, así, se olvida de que la política, no es aritmética, y que en política, dos por dos son cinco, a veces, ayer hizo un programa, Federico Enrique, y Enerio, y hablaron de la lógica aristotélica, y yo digo, coño, pero, yo no la conocía, pero yo a veces la aplico, entonces, no, no, doctor, no es aritmético el problema, y además usted, olvida siempre, algo que usted recurre a cada paso, que es la historia, en el análisis, usted tiende a olvidarse de eso, y ve las cosas lisas, mire, ese no es un problema aritmético, ni Luis era un 35%, como cuestión aritmética, ni le faltaba un 17, había un proceso de acumulación, de un país, harto contra el PLD, que hasta Julito Jacín, estaba clarito en eso, y lo decía, independientemente de sus opiniones, decir, si es verdad, que ya la gente está harta de eso, entonces, no era que Luis tenía un 35%, y el otro un 17%, que el país estaba harto de eso, y no solo harto de eso, sino que contra todos los partidos, lo demostró, en los tres años y medio, previo al cambio de gobierno, lo demostró, y usted no lo quiere aceptar, y todavía insiste en su análisis, no quiere aceptar, que quien derrotó, al gobierno del PLD, quien derrotó al gobierno del PLD, y limitó la maniobra norteamericana, en las presentes circunstancias, la limitó, fue justamente un pueblo movilizado, contra un elemento, del que los grupos hegemónicos, y beneficiarios de eso, no se han podido salir, dos, dos, dos diferencias, dos diferencias, no me venga a hablar de la marcha verde, no me hable de la marcha verde, y te agradezco una corrección, que ahora, hoy, hoy día, 19, me acabo de enterar, me dijiste, tú no estás tomando, en cuenta la historia, mira, es verdad, yo he hecho, todos mis análisis, ignorando, pero tú sabes por qué, porque me llevé de algo, inconscientemente, me acabas de echar, unos agotes en los ojos, es que a los muchachos, de ahora, no les interesa la historia, y yo me llevé de eso, es muy probable, que se haya llevado de Michelle, no, no, de gente todavía, de anterior, que ya están votando hace mucho, sí, pero mire, doctor, le quiero, él es más pragmático, pero realmente, le quiero decir, escúcheme, mire, cuando yo le hablo de la historia, y usted, permítame, porque es mi análisis, decirle, mire, este país, fue el pueblo de este país, que entendiendo hasta los mensajes suyos, decidió salir del PLD, y lo demostró de manera progresiva, si eso, si no se produce el fenómeno marcha verde, Danilo fuera gobierno todavía, así de sencillo, Luis, para ser presidente, tuvo que ponerse la chaqueta verde, y coger la calle, y prometer, desde que ya estaba claro, que le habían conferido, la cantidad de votos, para legitimar en su gobierno, dijo, voy a hacer esto, 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 y esto, y esto, y cuando hemos pasado a la práctica, el único proceso, que de manera lenta, pero más o menos segura, ha podido desarrollarse, es el proceso de lucha contra, la impunidad, en, el aspecto, que puede ser, y deberá ser, el desencadenante, de la limpieza del país, organizó, y quien las depuró, Fernando, yo vi con mis ojos, que dirigentes de la marcha verde, le dijeron a ciertos, a cierta persona, mira, no conviene que tú estés aquí, yo vi eso, mire, mire, doctor, todo eso puede ser posible, porque eso pasa, y usted no lo entiende, porque no entiende, la historia, y por suerte lo acaba de admitir, son los movimientos sociales, no solo eso, yo vi, que era, fui dirigente de marcha verde, desde, en todo el periodo, hasta ahora, yo, yo, oiga, mire, escúcheme, pero, pero además, yo se lo he repetido muchas veces, en este programa, y todo el país lo sabe, y yo fui muchas veces, vocero, y fui siempre, del equipo de organización, yo entendí que tú eras de parte, de marcha verde, pero no, dirigente de marcha, yo fui, yo no, yo fui, no, ya está bien, ser parte de una cosa, porque Guillermo Gómez fue parte, escúcheme, escúcheme, pero no solo eso, eso es público, es más, usted sabe que durante todo el primer periodo, las reuniones de marcha verde, y de sus equipos de coordinación, todas se hicieron, y usted lo, usted lo repetía, aquí en el Observatorio de Políticas Públicas, en su propio espacio, así fue, y eso es público, y no es un delito, es un derecho, porque yo, entonces, mire doctor, y yo le puedo decir, que los Estados Unidos, a través de órganos, múltiples, intentaron, condicionar, influir, y, aportar decisiones, en marcha verde, y nunca pudieron, y es verdad, que, pero usted sabe por qué, no era porque le interesaba, desarrollar ese movimiento, sino, porque le interesaba, desnaturalizarlo, y desacreditarlo, y no pudieron, por eso, hicieron estudios especiales, se lo he mencionado varias veces, como el de Nodo Global, para poder ver el asunto, y le dijeron al gobierno de Danilo, cuidado con ponerle la mano a eso, porque eso lleva el país, a una situación de ingobernabilidad, que se nos vuelve inmanejable, en una realidad, como la que tiene, ese territorio insular, y en una realidad, como la del Caribe, y del Gran Caribe, los cambios, todo el proceso político, de la región, y los Estados Unidos, no querían meterse en eso, porque sabía el tollo, que estaba en camino, y el desarrollo, bajo su responsabilidad, en Haití, y que usted refirió, indirectamente, al iniciar este programa, también, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el proceso que se desarrolló, obligaba a tomar el tema de la impunidad, como una cuestión central, ¿qué ventaja tuvo la derecha conservadora? Que estamos en el contexto de una pandemia, uno, que esa pandemia ha profundizado, la crisis económico-social, y que la gestión de la crisis económico-social, en el contexto de la pandemia, se ha desarrollado en función, de salvaguardar exclusivamente, los intereses de los grupos oligárquicos, y de los grupos empresariales, por eso, los grupos empresariales aquí, no perdieron absolutamente nada, y lo que hicieron fue un negocio, porque quien se sacrificó, fue el Estado, que todavía continúa dándole, y usted lo conoce eso más que yo, porque usted, si sabe oler bien, el tema de los empresarios, y del empresariado de este país, si hicieron un negocio, y lo continúan haciendo, alrededor del tema de la pandemia, como excusa, y no perdieron un peso, por el contrario, multiplicaron ganancias, porque cuánto ganaron los bancos, en este mismo periodo, año por año, ¿qué pasó con eso? Ah, bueno, con un banco central, que le dice, mira, presta tú, toma el dinero, yo te lo doy, te lo pongo a siete, para que tú lo pongas a diez, para empezar, y solamente con el paso, ya están ganando, entonces, así se ha manejado, la economía dominicana, y es lo que ha pasado, entonces, ese fenómeno, que se dio aquí, con anterioridad, al proceso mismo, electoral, implicó, una relación, política, que yo se le establecía, en aquel momento, en discusiones con usted, usted se acuerda, cuando yo le decía, esto se resuelve, con una equi, Danilo es, oígame bien, Danilo es, perdón, Leonel es, a Binader, como Hipólito es a Danilo, y ocurre, que Danilo, y Leonel, se dividen, de manera, irremediable, y lo vimos también, y nosotros, se tuvieron que unir, independientemente, de esa curva, usted sabe por qué, porque lo que estaba en juego, era el problema, de la estabilidad aquí, y esa nada, nada más se resolvía, haciendo concesiones, y esa concesión, implicaba, de alguna manera, un paso, en la dirección, contra la impunidad, porque lo otro, que podía pasar, en este país, no lo iba a manejar, ni siquiera, las tropas norteamericanas, puestas en Haití, colocadas de este lado, ni eso, había una situación, de riesgo, que había que contener, como se contuvo, con el paso, al gobierno, a un gobierno, del PRM, que nacía, condicionado, y aquí lo relatamos, en este mismo programa, y en su programa, cuando dijimos, vamos a ver, a quién han nombrado, qué es lo que han hecho, cómo han repartido esto, a quién han satisfecho, a quién le han pagado, desde el punto de vista político, y lo hicieron, grupo por grupo, y tú buscas los funcionarios, el canciller, el ministro de la presidencia, el ministro de agricultura, el que pusieron aquí, sólo lo que le tocó, directamente, al PRM, para manejar, determinadas, lógica, de la clientela, y del PRDismo histórico, y del PRMismo actual, fueron sometidas a cuestionamiento, tanto que tienen las limitaciones, que tienen ahora, y usted lo sabe, ministerio por ministerio, entonces, estamos en el marco, de un escenario político, donde el PRM, que no se ha terminado, de cuajar como partido, está dirigiendo, formalmente, un país, que está, hegemonizado, por los grupos oligárquicos, tradicionales, con el grupo Bichini, a la cabeza, eso es lo que está pasando, entonces, la cuestión institucional, que hay que manejar, en el país, está, sobredeterminada, por ese fenómeno, que tiene, en paralelo, una, un proceso, de acumulación, creciente, de demandas, y de necesidades, que no van a tener, satisfacción, exclusivamente, con los manejos publicitarios, y con la manipulación, de la conciencia colectiva, en la que se empecina, este gobierno, también, siguiendo la pauta, que le trazó, el propio PLD, en términos de práctica, de gobierno, usted no ve, que han desarrollado, las mismas políticas, aquí hay, objetivamente, un mayor grado, de privatización, en desarrollo, aquí hay, en el país, un fenómeno, de retroceso institucional, mire lo que acaba, de pasar esta semana, retroceso, usted verá, se lo voy a plantear, aquí se está hablando, hoy o no, de que el martes, se puede conocer, el código penal, de nuevo, y usted cree, que eso es una apuesta, de institucionalidad, o un reflejo, del tollo institucional, en desarrollo, que hay aquí, pero no es el propio Pacheco, que dijo, a mí no me vuelvan a hablar de eso, porque ya eso se cayó, porque ustedes, incluso dijo, entre los ultraconservadores, y los ultraizquierdistas, se juntaron, para votar contra el código, no lo dijo Pacheco, eso está en los medios, de comunicación, eso está en 45 mil, entrevistas, que le han hecho, y declaraciones que ha dado, sin embargo, ya están buscándole la vuelta, para volver a meter eso, por el peso, de la lógica conservadora, que articulando, esa oligarquía, a la que he hecho referencia, y al clero ultra reaccionario, que conduce la iglesia católica, y parte de las iglesias evangélicas, han hecho un acuerdo, para imponer, ese código, cueste lo que cueste, y van a retomarlo, independientemente, desde que se cayó, y de que tienen que retomar, la discusión desde cero, después de la próxima legislatura, porque ni siquiera en la próxima, según la tradición, institucional y constitucional, de este país, es un ejemplo, que le estoy poniendo, le pongo de ejemplo, el tema minero, le pongo de ejemplo, el problema de las compras, del Estado, le pongo de ejemplo, el tema eléctrico, el problema, de las compras, el problema, de los contratos, el problema, del fideicomiso, el problema de Punta Catalina, se lo pongo de ejemplo, usted sabe por qué, porque todo eso implica, subvertir, las propias reglas de juego, que aquí están establecidas, la ley doctor, entonces, estamos hablando, de un proceso, que no institucionaliza, sino que desinstitucionaliza, cuál es la presea, con que el gobierno se defiende, que ha tenido que ceder, en el marco de una justicia, que tiene una conducta, propia, por el tipo de funcionarios públicos, que fundamentalmente tiene, por eso, que usted y todo el mundo, tiene que reconocerlo aquí, en figuras tipo, tipo median, y además, en figuras que están, jugando un rol, y cuyas referencias, no puede ser, ni el gobierno, ni la oligarquía, tiene que ser, la presión de calle, o sencillamente deciden, sacrificarse, como se han sacrificado, todos los que le han hecho, el juego, a los grupos de poder, y a las lógicas de dominación, con que se ha dirigido, la República Dominicana, entonces, por eso, doctor, aquí caminamos, en paralelo, y digo yo, como otro elemento, que caracteriza, la nueva situación, a un proceso, de nueva impunidad, de esa que está asociada, uno, a los nuevos grupos económicos, poderosos, del país, que alcanzan funciones, de dirección, en la gestión pública, o las recuperan, o la mantienen, bajo hegemonía, de la troika, que siempre le hago, referencia, y además, a la necesidad, que tienen esos grupos, de que el proceso, de la impunidad, no se desarrolle, en toda su extensión, es más, si usted ve las declaraciones, del propio Pacheco, cuando habla, de por qué, había que ser inteligente, y no pedir, oiga bien, no, buscar una fórmula intermedia, para lo del código, que él dice, que era la que él defendía, porque la República Dominicana, estaría sometida, a cuestionamientos, y a presiones exteriores, que las condiciones actuales, no las resistirían, y que el gobierno, no podía darse ese lujo, dice él, es la confesión, del presidente, de la Cámara de Diputados, que ha jugado, un papel, de no solo, de ultraconservador, sino de expresión, de la perversidad, congresional, después que él mismo, se había comprometido, no solo con el código, sino con otros tipos, de prácticas, en ese organismo, entonces, es una realidad, y le paro esto, diciéndole, que a esto, usted tiene que agregar, el proceso, de sobre, determinación, de las empresas, de capital internacional, particularmente minera, en la vida política, dominicana, y particularmente, en su política pública, y el proceso, agresivo, de incremento, del endeudamiento externo, por doble vía de nuevo, no solo por la vía, de los préstamos internacionales, este gobierno, ha multiplicado, con crece, los niveles de endeudamiento, que impuso el PLD, y que hizo el PLD, para beneficio, de los mismos grupos económicos, y al final de la jornada, terminan haciendo, usted sabe qué, entregándole a esos grupos poderosos, justamente, lo que queda, de la propiedad pública, y del patrimonio del Estado, entonces, tengo que decirle, que hay un proceso, de institucionalidad, el deterioro, de nuevo, con, un último agravante, doctor, que es el que nos mete, en la coyuntura actual, doctor, hay o no, en este país, un vacío, efectivo, efectivo, de liderazgo, político, de los grupos, gobernantes tradicionales, dígame, cuál es el candidato, del PLD, dígame, cuál es el candidato, de la fuerza del pueblo, Leonel, dígame, cuál es el candidato, del PRM, Luis, entonces, le está planteando esto, que aquí hay una situación, que cuestiona, no sólo todo lo que se ha propuesto, sino que cuestiona, efectivamente, el marco de análisis, que estamos haciendo, si el proceso de lucha, contra la impunidad, toca, como usted está diciendo, que es ahora, usted lo está diciendo, que incluso, que con el pavo de Nochebuena, o de Año Nuevo, que viene la prisión de Danilo, usted lo está diciendo, si ese fenómeno se produjo, usted cree, que queda tranquilo, el litoral de Leonel Fernández, es que Danilo Medina, va a jugar el papel ahora, y no tiene alternativa, si se pone de cara a la cárcel, como ha debido estar, que jugó Temo, y a quien afecta eso, entonces, la relación que hay, entre el leonelismo, que la hubo, de manera efectiva, para poder, eh, jugar, a la impunidad del leonelismo, en apoyo, o en alianzas, con el PRM, se acabó, ¿por qué? porque el competidor, de un proyecto de reelección, es Leonel, y el competidor, de cualquier otro candidato, del PRM, es Leonel, ¿por qué? porque quien está rehabilitando, quien ha estado rehabilitando, el leonelismo, es el propio gobierno actual, eso es el gobierno actual, entonces, ese fenómeno, le dice a usted, que aquí hay una situación, de vacío, ¿por qué? porque no es cierto, que Leonel, sea recompuesto, en la conciencia colectiva, en el aparato partidario, sí, porque es el heredero único, de un PLD, si Danilo, va a la cárcel, y su grupo, como deberá ser, y espere el país, doctor, el danilismo, y el PLD formato, ¿dónde va? a repartirse, en dos direcciones, a ser recuperado, por el leonelismo, uno, y dos, a buscar medrar, en los electorales, del gobierno, por efecto, de la cultura política, y del clientelismo, entonces, eso le dice a usted, que ahí viene, entonces, la puna, al interior del PRM, usted sabe por qué, por el problema de la candidatura, no se olvide, que ahí hay, ahí hay un criterio diferente, del sector de Hipólito, ahí hay un cuestionamiento, en todo lo que está haciendo, de otros litorales, del partido revolucionario moderno, y ahí hay, una presión desde abajo, que no ha encontrado satisfacción, en las cosas actuales, por eso el PRM, está proponiendo, usted sabe qué, posponer la convención, si, mucho de lo que has dicho, cambia totalmente, el resto del programa, porque, tú has ido mencionando cosas, que han surgido, temas diferentes, que hay, hay que terminar de tratarlo, porque, tendríamos entonces, una pieza, que estamos tejiendo, que no va a tener remate, tenemos que rematarla, vamos a hacer una pequeña pausa, y te voy a plantear, todos esos temas juntos, para que tengas la libertad, de desarrollarlo, sin mucha interrupción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!